Un hombre que habría perdido la vida, bueno, en extrañas circunstancias, aparentemente habría sido un suicidio. Bueno, la justicia tomó intervención, la policía también. ¿Qué nos puede aclarar al respecto? Bueno, esta fue una intervención del día de ayer en horas de la mañana, aproximadamente a las 8 de la mañana, donde requería la presencia de personal policial en un domicilio de la ciudad de Ushuaia, donde personal policial dialoga con la esposa de este hombre quien le manifestó que estaba atravesando una situación de depresión producto de una enfermedad que había sufrido tiempo atrás, un ACV, y que lo habría dejado afectado. El panorama que encuentra el personal policial es esta persona sin vida y, bueno, con la primera información de que podría haber atentado contra su vida, ¿no? Pero no obstante estos datos obtenidos, habría algunos indicios que hacían presumir al personal que estaba interviniendo de que no sería lo relatado por la señora, no por la esposa de este hombre. Atento a eso, inicia una serie de tareas investigativas orientadas todas, o se orientaban todas, que él mismo habría sido ultimado por su esposa. Estas hipótesis cobran fundamento posterior a la realización de la autopsia, la cual efectivamente dio que esta persona, un hombre de 70 años, habría sido ultimado. De todas estas circunstancias, se puso en conocimiento el juzgado interviniente, quien ordenó a personal de la División de Delitos Complejos se haga cargo del procedimiento, realizando una serie de diligenciamientos judiciales, entre eso la detención ayer a última hora de la esposa de la persona fallecida, como presunta autora del hecho ilícito. ¡Gracias!